buenos días si ese día buenas tardes si ese tarde y buenas noches si ese noche bienvenidos al canal de pesca como siempre quiero empezar el vídeo dono de las gracias a todos ustedes que siguen y que apoyan al canal también le quiero dar la bienvenida a todos ustedes que se han suscrito esta semana al canal como pueden ver aquí para este vídeo vamos a intentar utilizar micro jigs o señuelos artificiales estos que pueden ver aquí en la pantalla los compré en magic blue esto es una tienda que queda aquí en santo domingo en la núñez de cáceres son excelentes y vamos a empezar el vídeo pescando aquí en la caleta esta vara que pueden ver aquí en la pantalla me la regaló jordi es específicamente para hacer micro jigs o para pescar con señuelos artificiales y como van a ver en el vídeo básicamente dure horas horas intentando pescar con esto en este vídeo tuve par de mordidas o sea peces hasta saltaron del agua para comerse el jig pero no pude atrapar ninguno como pueden ver los peces tienen uno yo tengo cero pero esta historia continuará el próximo vídeo lo vamos a probar otra vez estoy mejorando mi técnica y vamos a ver qué tan bien trabajan estos estos jigs y jordi muchas gracias por la caña de verdad que está fabulosa excelente me encanta la acción que tiene y se siente súper cómoda así que muchísimas gracias este vídeo fue grabado el sábado 21 y el domingo 22 de enero del año 2023 y como les dije anteriormente vamos a empezar el vídeo pescando en la caleta esto queda por el aeropuerto internacional de las américas aquí en santo domingo república dominicana le quiero enviar un saludo especial a todas las personas que conocí en la caleta este fin de semana pescar con señuelos es un poco arduo o sea uno tira el señuelo lo trae lo tira lo trae repetidamente yo estoy ahora mismo que me duelen todos los brazos básicamente de tanto de tanto tirar es bueno de vez en cuando tomar un break y es que también como pueden ver aquí pudimos atrapar varios peces pesqué con camarón y calamar y con esos sí pude atrapar varios peces pero con los señuelos es chulísimo pero inafortunadamente no pude atrapar nada esta esta vez ya van a ver la semana que viene y aquí pueden ver esta doncellas que siempre siempre la atrapamos son extremadamente abundantes aquí en la costa de la república dominicana y casi siempre la atrapó como pueden ver ahí con camarón o con calamar si les gusta el contenido y quieren ver más vídeos sobre la pesta que en la república dominicana se pueden suscribir al canal también si quieren le puedes dar like al vídeo eso ayuda mucho con lo que es el algoritmo de youtube o sea para promover el vídeo también los comentarios abajo se están completamente abiertos cualquier tipo de sugerencia que ustedes puedan tener o vídeos que quieren ver que yo haga me lo pueden dejar abajo si se quieren comunicar conmigo de una manera un poco más directa también lo pueden hacer a través de mi instagram que es pesca guión bajo r de guión bajo sea pesca guión bajo r de guión bajo como pueden ver aquí en el vídeo en realidad pude atrapar una gran variedad de diferentes peces este fin de semana lo único que todos serán básicamente bien pequeños excepto al final del vídeo pude coger la morena más grande que he cogido en mi vida entera casi me rompe la caña básicamente para subir la de del mar y para tirarla y ustedes saben fue horrible a esta parte del vídeo fue el sábado 21 pero fue en el malecón básicamente volvió en la tarde a pescar y una afortunadamente el mar estaba lleno de basura y en realidad no pude pescar pero sí pude coger esos mermerjuelitos es bien pequeños y lo volvemos a tirar al mar y ahora volvemos el domingo aquí a la caleta por el aeropuerto y vamos a utilizar este jig con golf con esto que me enviaron de los eeuu esto supuestamente trabaja súper 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 bien le voy a dejar los links abajo de amazon para ustedes que quieran probarlo o quieran comprarlo especialmente si ustedes viven en los eeuu ahora vamos a pescar con este señuelo trabaja súper súper bien básicamente estaba probando una técnica nueva donde lo dejó caer en el fondo y como que lo levantaba así con golpecitos varios veces me murieron o sea pensé que lo tenía pero no no pude ponerle el anzuelo y una afortunadamente se me quedó en una piedra y perdí el rig completo y así que cuando me cansé volví aquí a pescar con camarón y calamar y como pueden ver eso nunca falla uno siempre puede atrapar peces con eso este pez que pueden ver aquí para mí es una nueva especie nunca lo había atrapado anteriormente no sé qué o cómo se llama si alguien sabe en los comentarios si pueden me lo puede decir por favor pero ese pez es la primera vez que lo que lo atrapó aquí ahora vamos a atrapar a un bocayate bien pequeño pero bien bien hermoso tenía unos colores súper lindos un azul básicamente este es el pez que está en la portada de mi canal fue uno de los primeros peces que yo pude atrapar y hasta el día de hoy de verdad pienso que es un pez extremadamente hermoso y me encanta creo que inclusive voy a hacer unas camisas y unas gorras y toda esa mercancía lo voy a hacer basadas en este pez básicamente de verdad que son súper súper chulos otra vez en este vídeo tengo que darle las gracias a todos ustedes llegamos este fin de semana básicamente a sobrepasar los una familia de 2000 yo de verdad todavía no puedo creer el apoyo que me han dado y las amistades que he podido hacer a través de este canal no tengo o sea no sé cómo darle las gracias de verdad los aprecio muchísimo aquí pueden ver la morena que cogí miren esa boca como pueden ver ahí tenía unos anzuelos grandes o sea yo estaba hoy que quería coger un pez grande y básicamente lo que pasó fue que vino esta morena y se tomó la granada la devolvimos al mar casi me muerde amigos si les gusta otro el contenido aquí se pueden suscribir youtube le va a recomendar un vídeo le quiero dar las gracias por ver el vídeo que tengan muy muy buen día hasta luego